Dios los bendiga, ánimo que la gracia y la bendición del Señor los acompañe siempre bendecimos la vida del Ministerio Plenitud, Dios los bendiga, gracias por acompañarme hermana Hilda, bendiciones a su cuñada, bendiciones en esta preciosa hora de la noche al Ministerio Edén, hermana Elisa, hermano Moisés, bendiciones, también bendecimos la vida del hermano Elías, también bendecimos la vida de nuestra pastora que hoy se encuentra con nosotros qué tal, qué tal, qué tal, saludar pastora con un fuerte aplauso a mí, ha sido una mujer que ha luchado y pues qué tal, saludar y qué tal, animar, yo creo que no han sido fácil pero Dios, bendecimos la vida también del Ministerio Dios de Milagros, Dios los bendiga, pastor Elmer bendiciones pastor, a mis hermanas solistas, hermana María Chong, bendiciones, hermana Claudia bendiciones vamos a seguir cantando y dándole gracias al Señor un canto muy conocido yo creo que todos que echamos las letras de esta bella alabanza y este canto dice quiero darte las gracias Señor, porque me has dado paz, me has dado gozo, pagarle a Él no podemos, le cantamos al Señor con todo el corazón, me acompaña con su palmita y le cantamos con gozo en esta preciosa hora de la noche le daremos honra y gloria al Padre, a Él que merece toda la gloria al Santo que se une a cantar conmigo, dígalo, quiero darte las gracias, dígalo, me has dado paz yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me has dado paz, yo quiero darte las gracias, por ayer me Ya está, amor, la iglesia no canta Yo quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por hoy viene tu amor Alguien dice gloria a Dios Alguien dice aleluya al Rey Al dueño de nuestra vida que es Cristo Te adoramos Señor con todo el corazón Te voy a buscar, no Y quiero levantar mis manos Y quiero ¡Voy te lo canta! Alzaré mis ojos hacia el cielo Yo quiero levantar mis manos Yo quiero elevar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Yo quiero levantar mi voz Con el tumor Con el tumor Yo quiero Dígalo Yo quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Yo quiero levantar mi voz Yo quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Yo quiero levantar mi cielo Yo quiero levantar mi voz Así que Jorrat En esta preciosa hora de la noche Ya vamos a Vamos a culminar Este tiempo que nos dieron Jorrat Tuvo misericordia de nuestra vida Él pudo cambiar nuestra vida Y hoy estamos en este lugar Hay una bella alabanza Y este canto dice Hay un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho Oiga esa parte lo que dice Hallándome perdida El digno pecador Me salvó Y hoy me guarda Para sí Alguien levanta Prendas y aplausos A Jesús Y cantamos Aleluya Señor un día Yo no sé si usted se recuerda De donde el Señor le ha sacado Pero ese amigo Ese amigo que nunca falla Que me ayuda a cantar Y cantamos En esta noche Hay un buen amigo Mi amado Salvador Dime conmigo Contaré lo que Él ha hecho Para mí Hallándome perdida El niño pecador Me salvó Me salvó y hoy me guarda Para mí Oiga Oiga Me salvó y hoy me guarda Es sanar Y si usted se asegura Pero no me resta Y no me guarda Conmigo Y no me quedará Dime al fin Hoy vengo a hablarte de un amigo que nunca falla Un amigo que nunca abandona Y ese amigo es Cristo Él te sigue esperando Él te dice yo ya sabía que me ibas a fallar Pero aún así te sigo esperando ¡Canto! Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Oye lo que dice Y el retaño me separa un lugar Es la casa de mi padre Ancho de luz y mar Puede creyente el tiempo que la demora Llevándome a la llorura Y comenzar a temprar Contemplaré tu rostro siempre allí Y con los santos enemigos Con tu ojos cantaré Y grandes cosas Cristo ha hecho Una última vez diciendo Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Canto! 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 ¡Aleluya! Bendecimos la vida de hermano Héctor Ordóñez Dios lo bendiga Gracias Gracias.